Ojecuna, Karumanta Muchcanico, Jorakora Manta, Ayacuchumante, Julumala Sutieme, Takichata Takikusaj, Carnaval de Quirobamba Suti. Ojecuna, Karumanta Muchcanico, Jorakora Manta, Ayacuchumante, Julumala Sutieme, Takichata Takikusaj, Carnaval de Quirobamba Sutieme. Ojecuna, Karumanta Muchcanico, Jorakora Manta, Ayacuchumante, Julumala Sutieme, Takichata Takikusaj, Carnaval de Quirobamba Sutieme. Karumanta Muchcanico, Jorakora Manta, Ayacuchumante, Julumala 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 Sutieme. Loro chai Hola amigos Los he saludado Hermanos míos Vengo de muy lejos De Coracora, mi tierra ayacucho y soy Julumala músico y quiero cantarles una canción de título el carnaval de Querobamba las letras de esta canción son letras muy sencillas es una recopilación de la mauta José María Arguedas y dice en la parte alta del río me han contado que me han mandado una carta será cierto que me han mandado una carta y luego recorre a la figura recurre a la figura del oro loruchay, loruchay como una alegoría es una canción sencilla, tradicional de la alegría de poca carnavalera un gran abrazo un saludo hoy día 12 de octubre a nuestras lenguas originarias en el caso del Perú goza de muy buena salud, felizmente todavía el runasini, el quechua haido God voy a cortar el éxito aunque no es un saludo porque lo recorreo el cambio de la palabra